A veces olvidamos que el tiempo no se detiene, que la vida se nos puede ir en cualquier momento, que los seres que amamos y apreciamos tampoco duran para siempre. A veces olvidamos disfrutar el presente por estar pensando en el pasado. Por eso hoy atrévete a cambiar, a caminar descalzo, a sonreír aunque no tengas motivos. Ayudar a otros sin recibir aplausos, a brillar con luz propia sin apagar la de los demás. Hoy te invito a sonreír y ser feliz.